Mediante actividades de registro y control en el terminal de transporte de Valledupar, fue capturado un hombre señalado por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El detenido fue identificado como Andrés Bandera Romero, de 24 años, quien de acuerdo a la información de la policía, es solicitado por el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito antes mencionado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI. Gracias. 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 Gracias.